¡Suscríbete! Bueno, es el momento de que el público que hoy se encuentra en nuestra emisora nos dé su opinión sobre los puestos y sus libros. Para ello, nuestra unidad móvil y nuestros reporteros Leonard y David Ramón ya están en la sala. Una gatita muy concreta de su vida que un día, valiendo la puerta de su casa, se compró una moneda de oro. Buenos días, amiguitos. Hoy tenemos en nuestro pueblo de San Lorenzo una temperatura que va desde lo que es 18 y 23 grados. Consigo espacialmente logrado... Aunque sea tan pequeño, siempre separo y siempre detengo. ¿Quién soy? Sí, es verdad. Y ahora es el momento de otros minutos musicales. Y para ello comenzamos la sección Dragón canta canta, en la que escucharemos una melodía y debemos averiguar a qué cuento pertenece. ¡Suscríbete!